Y ya llegamos, otra vez Y báilalo Mmm, que chupetones de Jorge Tosquí Es la abuelita de la vega miope Quiere bailar al marranote Es la abuelita de la vega miope Quiere bailar el pobolote Quiere bailar con el compadre Quiere bailar esos regalos Quiere bailar con el compadre Quiere bailar al marranote Y báilalo compadre Venga vuelta Media vuelta ya Media vuelta ya Media vuelta ya Báilalo, báilalo, báilalo Es la abuelita de la veja miope, quiere bailar al marranote Es la abuelita de la veja miope, quiere bailar el jugolote Quiere bailar con el compadre, quiere bailar esos regalos Quiere bailar con el compadre, quiere bailar al marranote Sí, claro que sí Mmm, ketchup de donuts de Jorge Tosquilla Y la que va rica, ¿a dónde queda? Báilele, báilele Y media vuelta ya Y báilele porque se acaba